Ya sé que no me has visto incursionar mucho en este anime tan conocido, pero ahora por fin después de casi un año de estar viendo One Piece de la manera más tranquila posible, ya puedo tener palabras sobre él, y tratar de hacer teorías, no simples suposiciones como casi todo el mundo hace, así que sin más preámbulo me presento con la teoría más posible, el próximo Nakama. Tal vez muchos ya hablaron de ello, o tal vez muchos ya lo saben, pero ahora es mi momento, creo que existen 3 posibles Nakamas en esta saga, pero como ya todos sabemos no pueden ser los 3 al mismo tiempo, es por ello, que nombraré a cada uno y sus posibilidades y sus contras por las cuales no podrá ser. Número 1, es conocido que en One Piece, siempre el Nakama nuevo, tiene que ser alguien que tenga una habilidad poco conocida y muy útil, también es conocido, que el nuevo Nakama, siempre tiene una historia triste que contar, y siempre Oda, intenta explicarte su pasado y hacer sentimentalismos con ello, si observamos a todos los Nakamas con detenimiento, sabremos observar que cada uno, tiene su habilidad muy necesaria, y tiene su pasado muy doloroso, y por lo tanto Oda siempre intenta traer su historia a flote, para que te vayas familiarizando con él, la misma situación que sentí con Frankie, la estoy sintiendo ahora, la misma situación que sentí con Chopper, la estoy sintiendo ahora, pero con quien la siento, con Rebecca, si Rebecca, Oda ya nos ha platicado su horrible vida, su madre muerta, su reino destrozado, su padre convertido en juguete, y no veo el porqué, si Rebecca no fuera el siguiente Nakama, contar su historia, y sobre todo, hacer que Luffy sienta un sentimiento por ella, como es natural saber, siempre que Luffy toma atención a alguien en cada isla, ese alguien es el nuevo Nakama, y veo que Luffy, siente que ella debe serlo, su habilidad sería el Haki de observación, algo muy importante dentro de la tripulación, una habilidad muy necesaria, así como su destreza y su habilidad de cálculo en la lucha, creo que ella es esencial para los Mugiwara. Ella tiene los tres elementos diría yo, habilidad buena y rara, historia contada y triste, y que Luffy se interese en ella. Creo fielmente, que ella tiene una posibilidad del 90% de ser el nuevo Nakama. Número 2, Violet, ella sería una muy buena Nakama, ya que posee una habilidad muy importante, ella puede leer mentes y puede ser de gran utilidad para enfrentar los nuevos enemigos, tiene historia triste, pero muy escasa, sabemos que es día de Rebecca y todo eso, pero no tiene ese feeling que se debe sentir para encontrar al nuevo Nakama, siendo que Luffy no la toma muy en cuenta, y sobre todo, no es un personaje que haya hecho esa conexión con Luffy, que es necesaria para que el decida que sea su nueva Nakama, yo creo que lo primordial, es que Luffy se interese, y no veo eso aquí, ella de los tres elementos, solo tiene uno, cinco. Número 3, Bartolomeo, es alguien con una gran habilidad que le serviría mucho a Luffy, es poderoso, pero no tiene historia triste que una los lazos con los Mugiwara, o sea, él no tiene esa historia detrás, muchos dirán pero aún es tiempo, él podrá contar su historia, pero no amigos, a mi experiencia y analizando detenidamente, cada Nakama, muestra su dura historia al empezar la saga, aunque sean solo vestigios al aire, siempre se habla de ese alguien que será el nuevo Nakama, a Luffy solo le cae bien, pero se le hace muy lambiscón, o sea, no es de la personalidad que busca Luffy, y otra cosa que se pasó mencionar, ese alguien tiene que tener un sueño, para que se una, a los de los demás, creo que el sueño de Rebeca, será librar al mundo de la esclavitud, y crear un mundo libre, ese sería su sueño. Bueno amigos, espero mis teorías, no suposiciones, te sirvan, ojalá te aclare más la mente, si quieres ver más vídeos como este, ya sabes que hacer, deja tu like, comparte el vídeo, y sobre todo, comente tu punto de vista que es muy importante, recuerda que soy tu amigo, el Jar Jarjero, Namaste.